Un hombre se debate entre la vida y la muerte después de que un vehículo le cayera encima. El hombre de unos 40 años al parecer se encontraba trabajando en un vehículo Cadillac al exterior de una vivienda ubicada en la calle Lago Grande en Horizon, cuando el vehículo colapsó. Su estado de salud se reporta como grave. Esta es una noticia en desarrollo, así que lo mantiene.